Apreciados y estimados lectores, bienvenido a nuestro canal. Resumen Libros y Novelas En esta oportunidad, traemos para ustedes un informativo y cautivador resumen de la novela Piedra de Mar considerada una obra de gran relevancia en la literatura venezolana. Piedra de Mar es una hermosa obra escrita por Francisco Macciani y publicada en 1968. La misma es protagonizada por Corcho, un joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo y conecta con una joven llamada Kika. Ellos juntos, con un grupo de amigos, comparten durante unas vacaciones de verano en las playas de Venezuela. La novela está llena de vívidas descripciones de la playa, el mar y los sentimientos del amor juvenil. Otros personajes importantes son el padre de Corcho, además de Doña Elena, una mujer que regenta una tienda local. A lo largo de la obra, Macciani explora temas como el amor, la adolescencia y la búsqueda del sentido de la vida. El lenguaje usado es poético y encantador, y atrae al lector hacia el mundo de los personajes. En conjunto, Piedra de Mar es una novela bellamente escrita que capta la esencia de la juventud y el poder del mar. Es una lectura obligada para cualquiera que esté interesado en las historias de madurez y en explorar la complejidad de las relaciones humanas. Ya que has llegado hasta aquí, queremos pedirte que te suscribas al canal, actives la campana de notificación y nos des un like para seguir subiendo contenidos. Piedra de Mar del venezolano Francisco Macciani es una novela de madurez que transcurre durante unas vacaciones de verano en las playas de Venezuela. La historia sigue al protagonista, Corcho, en su lucha por encontrar su lugar en el mundo y está fascinado con Kika, una joven que estudia para ser médico. Junto con su grupo de amigos, entre los que se encuentran el ingenioso y filosófico Bobby y la juguetona y seductora Tula. Corcho navega por los altibajos de la adolescencia. Piedra de Mar explora temas como el amor, la amistad, la familia y la búsqueda de la identidad. La historia está llena de vívidas descripciones de la playa, el mar y los sentimientos del amor juvenil. La relación entre Corcho y Kika el eje central de la novela y sus luchas por conectar ponen de relieve la belleza y el dolor del amor juvenil. El lenguaje poético de Macciani y sus vívidas descripciones crean una imagen vívida del mundo de los personajes, haciendo que el lector se sienta como si estuviera allí en la playa con ellos. A lo largo de Piedra de Mar, hay varias líneas argumentales secundarias entrelazadas con la trama principal. Uno de estos hilos argumentales gira en torno al personaje del padre de Corcho, un arquitecto que lucha contra el alcoholismo. Su argumento explora el impacto de la adicción en las familias y las dificultades de comunicación entre generaciones. Otra línea trama secundaria tiene que ver con Tula, la amiga de Corcho, y su relación con un hombre casado. Este argumento ahonda en cuestiones de infidelidad y en las consecuencias de perseguir un amor prohibido. También hay un tema recurrente de nostalgia por el pasado, ya que los personajes rememoran veranos anteriores en la playa y sus infancias. Esta nostalgia pone de relieve el paso del tiempo y la impermanencia de la juventud. En conjunto, estas líneas argumentales secundarias añaden profundidad y complejidad a la obra, explorando temas como la familia, el amor y la experiencia humana. La novela es una reflexión sobre el paso de la adolescencia a la edad adulta y aborda temas como la amistad, el amor, la familia y la búsqueda de la identidad. Es una obra bellamente escrita que capta la sensación de asombro, emoción y confusión que conlleva el crecimiento. Tiedra de mar es una historia atemporal de mayoría de edad y es un testimonio del poder de la literatura para captar la esencia de la experiencia humana. Tiedra de mar está considerada una obra importante de la literatura venezolana contemporánea. Ha sido elogiada por su vívida descripción de la adolescencia y las complejidades de las relaciones, así como por su exploración de temas como el amor, la familia, la identidad y la nostalgia. La novela también muestra el lenguaje poético de Masiani y su capacidad para sublimar experiencias personales en una narración convincente. Ha sido muy leída en Venezuela y se ha incluido en los programas escolares como lectura obligatoria. En conjunto, esta maravillosa obra literaria es una notable contribución al canon de la literatura venezolana y un reflejo de la experiencia humana. Tiedra de mar ofrece varias reflexiones sobre temas como la adolescencia, el amor, la amistad, la familia, la identidad y la nostalgia. Las experiencias y luchas de los personajes se describen de forma realista y auténtica, destacando las complejidades de crecer y navegar por las relaciones. La novela también explora la intersección del pasado y el presente, como los recuerdos y las experiencias conforman el momento presente y la impermanencia de la juventud. Además, hay reflexiones sobre el papel de la literatura, con personajes que expresan su amor por la lectura y la escritura como forma de escapar y dar sentido a sus vidas. En conjunto, la obra literaria ofrece una conmovedora reflexión sobre la experiencia humana y las complejidades de las relaciones y el autodescubrimiento. Tiedra de mar se desarrolla en Caracas, Venezuela, durante la década de 1960, que fue un periodo de importantes cambios políticos y sociales en el país. A principios de la década de 1960, Venezuela experimentaba un auge económico debido a su industria petrólera, lo que provocó importantes cambios sociales y políticos. La novela refleja las costumbres culturales de la época, con personajes que entablan discusiones sobre filosofía y literatura. También explora la tensión entre tradición y modernidad, ya que los personajes luchan por encontrar su lugar en una sociedad que cambia rápidamente. Por ejemplo, se examina la división generacional entre padres e hijos y la influencia de la cultura y el consumismo estadounidenses en la sociedad venezolana. También se refleja el panorama político de la época. En 1958, Venezuela derrocó a un dictador y pasó a la democracia, y el desarrollo de la obra transcurre durante este periodo de transformación política. Los personajes son conscientes de los acontecimientos políticos, como la Revolución Cubana, y discuten sobre política y asuntos sociales. Sin embargo, la política no es el tema principal de la novela y sirve más como telón de fondo de la vida de los personajes. En general, la historia tiene lugar en una época de cambios culturales y políticos en la sociedad venezolana, y en ella se exploran las tensiones y complejidades de este periodo. Recuerda, esto es solo una pequeña reseña. Te animamos a que tomes la novela y te sumerjas en sus páginas para experimentar realmente la magia de primera mano en piedra de mar. Somos Resumen Libros y Novelas. Si quieres ver más resúmenes, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Comenta qué te pareció el video e indícanos sobre qué libro o novela te gustaría habláramos. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta un próximo video, apreciados lectores. ¡Feliz lectura!